Alessandro, ¿ve mal que tú te cites con ella o sí? Ay, me parece increíble lo que está pasando, pero ¿sabes qué? Esto no se va a quedar así. No, espérate, Marcela, ¿qué vas a hacer? Espérame, Emiliano, ahorita regreso, sí, por favor. ¿Te invitaste, Emiliano? No, pero ya que tocas el tema, quiero que me digas, ¿por qué quieres terminar con nuestra amistad? ¿Amistad? ¿Amistad? Marcela, por Dios. Esas solo que hay entre ustedes nada más. Por supuesto que si no tienes por qué dudarlo. Motivos tengo, y ustedes se han encargado de dármelos. No es ahora que estás así por una simple petición. Pues es que no estoy dispuesta a aceptar una petición tan estúpida. Salta a tu marido, Marcela, y las reglas son otras. Suéltala. Lastimaste a Alessandro. Es la última vez que haces eso, Alessandro. ¡Tú no te metas! Esto es entre mi mujer y yo, déjanos solos. No me voy a ir hasta que le pidas una disculpa a Marcela. Emiliano, está bien, por favor, ya déjanos solos. No, 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 Marcela, no. Por favor, por favor. Nada de esto está bien, Marcela. ¿Qué te pasa, Alessandro? ¿Por qué actúas así como niña chiquito? ¿Por qué quieres imponer reglas? ¿Por qué tanta desconfianza, por Dios? No tienes por qué mencionarle a Marcela nuestro acuerdo. Me lo dijo porque yo se lo pedí. Y yo no sabía que tenía secretos con ella. No, 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 no. Aquellos que están llenos de secretos son otros. Haz lo que quieras con tu amigo. Yo voy a hacer lo mismo por las mías. No.